Vamos a probar de todo Por partes Y al final Probamos todo en conjunto Gracias Bueno, me habías dicho Que el chorizo lo iban a sacar un poco crujiente Yo creo que Cuando vas a hacer eso Sería bueno que no combinaran Con algún producto muy húmedo En este caso la cebolla Porque ya no queda tan crujiente como les hubiera gustado El término de la carne está bien Está rojo Y la tortilla se siente un poco Tiesa Igual en el caso de los jitomates Me habían dicho que eran deshidratados Pero más que deshidratados Son como confitados Entonces tengan siempre en cuenta Los términos que van a utilizar El chorizo le da muy buen sabor Al resto del platillo Lo realza Y la carne está bastante suave Y con bastante sabor La salsa de frijol también le queda muy bien Al igual que el aguacate y el queso Muy bien Gracias, chef Bueno, ¿con qué empezamos? Ok, vamos a empezar con lo que es la tlayuda Vamos a vertir el tanto de salsa Por eso no le servimos Muchas veces es lo que se ocupa Lo que es la tortilla la metimos al horno Que generalmente así es la... Bueno, la tlayuda se mete a las brasas La tortilla grande La textura de la tortilla está bastante bien Está crujiente El sabor es bueno Yo creo que para hacer una entrada Tan sencilla Yo creo que está bastante bien Lo que tenemos acá Es una textura como hemos hecho De guacamole Y tomate Cebolla, chiles Y el aguacate mismo Bueno, este plato lo esperaba Un poquito más espectacular Por los polvos que habían hecho de tortilla Pero yo creo que Igual en sabor Está bien Está bueno Ok, bueno Aquí la presentación está bastante pésima Podría mejorarse mucho Es falta color Como decías, el arroz blanco no aporta mucho Y el salseo tampoco es el mejor Entonces yo creo que ahí pueden trabajar mucho en eso El jambonet Yo creo que para un plato como el que quisieron presentar Supongo que era un poco más estilizado Yo creo que es demasiada porción Para la cantidad que tienen Del resto de los ingredientes Hiciste una costra Al freírlo Lo sellaste bastante bien Yo creo que eso se hubiera Podido aprovechar Para realzar El sabor Y el color Y la vista Del platillo El sabor es bueno Solamente habría que mejorar eso Bueno, en ese caso Ellos tardaron Se tardaron más del tiempo reglamentario Así que tenían un punto menos Pero al mismo tiempo Hicieron dos platillos extras Con el mismo presupuesto Que les habían dado La veo justa En la manera de cómo calificó Tiene razón Son tres platillos contra uno Quizás en sabores Y todo eso Se equiparaban bastante bien Confiado Contento con mis compañeros Con nuestro desempeño Y sabemos que ya podemos Tenemos un rango más amplio Podemos extendernos más Y hacer cosas un poquito mejores Pues yo creo que El primero iba bastante bien Creo que su idea era buena Aunque los términos que utilizaron No eran los adecuados En algunas preparaciones Por lo tanto Todo eso lo tomamos en cuenta Para la decisión final Y pues yo creo que El trabajo que hicieron Es bueno Pero podría mejorar todavía Lo de los platos extras Bueno, nos nació en ese momento Porque bueno, son 100 pesos Con 100 pesos puedes crear No nada más una sola cosa Si no puedes crear Hasta 5 cosas De acuerdo y administrando Tu presupuesto Bueno, para el equipo Los tres cochinitos Del Instituto de Estudios Universitarios En presentación Tienen un total de 4 puntos En técnica Tienen 3 puntos En sabor Tienen 5 puntos Y en originalidad Tienen 3 puntos Lo que da un total de 15 puntos Para el equipo De los 3 cochinitos El segundo equipo Que es Funny Kitchen En presentación Tienen 3 puntos En técnica Tienen 4 puntos En sabor Tienen 5 puntos Y en originalidad Tienen 4 puntos Lo que da un total De 16 puntos Por lo tanto Es el equipo ganador Felicidades De la noche De la noche Elige lo que quieres ver Canal Puebla Gracias por ver el video Música Música Gracias.